Tema porque en medio de llanto y dolor le dieron el último adiós a Nora Ortuste, una mujer que fue atropellada en la avenida Circunvalación. Su familia exige la pena máxima para el conductor. Con llanto y dolor, familiares y amigos le dieron el último adiós a Nora Ortuste. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio general. Sus allegados la recuerdan como una madre ejemplar y una amiga cariñosa. Yo creo que el taller está con su padre, con su hermana, todos los familiares que se han adelantado. Esto es el producto de la irresponsabilidad de un conductor que lo ha dejado tirada. Siempre vamos a tenerlo con un buen recuerdo, siempre haya sido bien cariñosa, siempre bien amigable y siempre lo vamos a tener en nuestro corazón. Gracias a Dios mi cuñado está a salvo, pero la cuenta está en el hospital, está altísimo. Nosotros la familia estamos de pocos recursos y no podemos conseguir. Yo quiero que no las autoridades que nos ayuden. Nora, quien se dedicaba a vender anticuchos, dejó en la orfandad a un menor de 14 años. La pareja salió de la clínica donde estaba internado para despedirse de ella y pide justicia, además de cárcel para el conductor. La verdad me he tenido que salir con el suero, me han detenido, he tenido que salir con el suero, agarrar de mis dos sueros, me estaba escapando, me han agarrado los porcillas y así he tenido que salir por despedida de mi esposa. Y pido siempre justicia por el chofer insoporzable que nos ha dejado botados como pesos. Recordemos que Nora perdió la vida la madrugada de este martes, ella junto a su pareja a bordo de una motocicleta fueron atropellados por un trufi que no los auxilió y se dio a la fuga.